Es una de las joyas más desconocidas de la ciudad de Toledo, propiedad de los condes de Cedillo, durante años han velado por su conservación y mantenimiento. Ahora el consorcio de la ciudad anuncia un proyecto de rehabilitación que se centrará en la recuperación de la bóveda y la portada. Hoy visitamos la capilla de Santa Catalina. Al comienzo de la calle Santa Úrsula, al lado de la iglesia de San Salvador, encontramos esta puerta. Si alzamos la vista, vemos que la edificación está presidida por el escudo de los reyes católicos, bajo él los escudos de los condes de Cedillo. ¿Pero qué hay detrás de esta puerta? Es la capilla de Santa Catalina, construida a finales del siglo XV. Aquí fue bautizada la reina Juana I de Castilla, Juana la Loca, y desde su creación pertenece a uno de los linajes históricos de España, los Álvarez de Toledo. Sus sucesores, los condes de Cedillo y Fuenzalida, han velado durante años por su conservación y mantenimiento. Aquí reposan los restos de todos sus antepasados y han asumido los costes de hasta tres rehabilitaciones. La última en el año 2021. En el año 2010 se recuperó el retablo. Ahora el consorcio de la ciudad de Toledo ha aprobado un proyecto de rehabilitación que se centrará en la recuperación de la bóveda, las paredes y la portada. Toda la capilla de Santa Catalina es una joya. El retablo, la pequeña capilla ubicada a mano izquierda con su impresionante techo decorado con mocarabes revestidos de pan de oro y una de las obras maestras de Juan Correa de Vivar, conocido como la Perla de Toledo y que representa un calvario. En el interior encontramos también una lápida con una inscripción árabe que se encontró al hacer obra en la capilla. Su interés es que ofrece además de fecha y testimonio de una obra o construcción de palacio, es que aporta datos biográficos de un personaje. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, se levantó este palacio con la alabanza y protección de Alá bajo la dirección de los dos empleados de la obra Pía, de los dos directores, Abderramán Ben Mohamed Ben Alverola y Qasim Ben Cajalán en el mes de Rasef del año 432, 11 de septiembre de 1040 a 30 de agosto de 1041. El consorcio también ha dado el visto bueno para las obras de eliminación de humedades en la iglesia y comulgatorio del convento de San Clemente.